So, engánchate. Ghost, todo listo. ¿Tenéis contacto visual? Arreglativo, señalando. Te veo, teniente. ¿Qué tenéis? Nibiles, rehenes. Hazan quiere ganar tiempo. Eliminad todas las amenazas. Bravo 3 asegurará a los rehenes. Nos vemos en la planta objetivo. Recolócate si hace falta. Dos enemigos debajo. Permiso para atacar. No podrás colarte. Te descubrirán. Despejado. Verás cuatro enemigos. Tres en la sala, uno en el pasillo. Despejado. ¿Soc situación? Queda un piso. Cinco enemigos en el siguiente. Tres en movimiento. Dos estacionarios. Echa un vistazo antes de atacar. Hay cinco. Bravo. El 51 está despejado. 0-7. Recibido. Adiós.